Y Juan Bulgui. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, Eurocopa, partido de octavos de final, España-Croacia, un 54% de audiencia, más de la mitad de los hogares catalanes estuvieron viendo el partido. ¿Cuántos minutos dedicó al día siguiente el Telenoticias Middía? Cero, señor Sánchez. Yo le pregunto por qué no se hizo resumen al día siguiente de este partido entre España y Croacia. ¿Acaso un 54% de audiencia no le pareció lo suficientemente relevante? Le iba a agradecer la respuesta al señor Sánchez, pero la verdad, poco que agradecer, porque entre el tono y lo que me ha contestado, sinceramente, yo no sé si es que nos toma el pelo a los diputados de esta comisión. Usted mismo ha dicho que tenían el límite de dos emisiones. En lugar de elegir el España-Croacia, ustedes eligieron Francia... Francia... lo diré, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, el otro partido que se disputó el mismo día, Francia-Suiza, que no tenía el dato, perdone, señor Sánchez. O, por ejemplo, también estuvieron cobriendo toda la actividad de Messi en la Copa América. Yo entiendo el pasmo que tienen algunos al ver el entusiasmo que despierta un partido de la selección española entre los catalanes. Pero es que eso tiene una explicación muy fácil, señor Sánchez. Esa Cataluña suya que odia todo el español simplemente no existe. Y los fans de La Roja no son ciudadanos agrestes de esa España cañí y que ustedes se esfuerzan en dibujar en sus supuestos programas de ficción. Resulta que los seguidores de La Roja aquí en Cataluña, que vibramos muchísimo con La Roja, lo hacemos aunque a ustedes les moleste. Y somos muchísimos. Insisto, 54% de Cher. Los datos no engañan, señor Sánchez. Un millón 106.000 catalanes vieron la prórroga del partido entre España y Croacia. El segundo mejor dato de Cher para junio también es para la selección española con el España-Suecia, que lo vieron más de 800.000 catalanes. De hecho, durante la emisión de la Eurocopa, TV3 ha dejado de liderar, ha dejado de ser la cadena más vista en Cataluña. Yo insisto que estos datos no engañan. Lo que sí engañan son sus supuestos criterios de objetividad y pluralidad. Y mire, quizá la selección española no logró vencer a Italia, pero lo que sí logró vencer son esos mantras nacionalistas suyos. Esos que pintan una Cataluña uniforme y sectaria, donde supuestamente todos son separatistas y solo se sienten catalanes. Pues miren, bienvenidos a la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!